Vamos a atender a Alex Rayo. Alex, por favor. Alex nos va a hablar justamente de cómo fidelizar a clientes en empresas de arte. Creo que es muy interesante la aventura, dado que Reiter es una empresa bastante competitiva. Y sin más preámbulos, pues los dejo a Alex. Alex, gracias a vosotros. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Voy a poner el homómetro para hacer 30 minutos de 60 segundos. Es lo que me he convencido a hacer. Bueno, y un placer, y muchas gracias por la invitación, como ya va siendo tradición. Siempre un placer venir a Perú. Antes venían 13 en corbata. Ahora vengo, como veis, bastante, ya casi como si estuviera por mi pueblo, porque ya me siento casi como en casa. Siempre un placer estar con ustedes. Bueno, yo soy una persona que desempeña en su día a día, como veis ahí en la transparencia entre el mundo universitario. Trabajo en la Universidad de Eusko, una universidad pequeña, mediana, en el sistema universitario de España. Soy de Bilbao, un lugar que seguramente os conocéis muy bien. Y tengo la fortuna por trabajar en una universidad que vive mucho de estar en pleno contacto con la empresa, en desempeñar muchos proyectos con la empresa. Dirijo allá a una maestría en Big Data que se fundamenta básicamente de trabajar con proyectos con empresa. Es un programa ejecutivo de fin de semana, directivo a profesionales. Y por lo tanto, lo que les voy a contar hoy es uno de los proyectos más grandes que hemos hecho en los últimos años. Hemos trabajado con una, bueno, de hecho con la tercera empresa de retail de supermercados de España más importante. Y bueno, pues la verdad es que hemos hecho parte de lo que ya Josef magníficamente nos ha contado. De hecho, he sacado alguna fotografía de alguna de las cuestiones que ha tomado para que vaya ir relacionando también las cuestiones. Bueno, y de esto les voy a hablar, ¿vale? Voy a empezar hablando un poco, en primer lugar, de lo que está sucediendo en el mundo del retail. En primer lugar, el consumidor. Hay una famosa frase que se dice mucho últimamente, que creo que también Josef de cierto modo ya lo ha comentado, ¿no? Que de eso de que tenemos que reorientar nuestras organizaciones a poner al cliente en el centro, a poner al usuario en el centro, a poner a la persona en el centro. Eso, si lo pones en una transparencia queda muy bien, si lo dices todavía queda mejor. Pero eso hacerlo es realmente complicado, ¿vale? No me voy a repetir porque yo creo que ya Josef nos ha hablado de los retos, que es otro, ¿vale? Pero es totalmente cierto que esto es un verdadero problema por muchas cuestiones. Veo aquí en la mesa, en la sala, perdón, a varios millennials, ¿a que sí? Yo también soy millennial, ¿eh? Se está echando un tirópolis. Y también seguramente habrá alguno de la generación Z, que eso sí que me dan envidia. Eh, qué buenos tiempos aquellos. Bueno, esto es un profundo cambio, básicamente porque todos esos que hemos nacido con el milenio, esos que tenemos, estamos ahí, aunque sea por poco. Eh, qué triste esto ya. Leo la idea, eh, leo el periódico todos los días en Facebook y en Twitter. Yo no voy al periódico, sino que el periódico viene a mí. Yo no veo a la televisión. Eh, la veo totalmente de manera síncrona. De hecho, los contenidos vienen a mí. Y se me recomiendan contenidos. Eh, y todo lo que tengo que consultar, todo lo que quiero ver, todo, todo lo que quiero, en definitiva, informarme, todo eso lo busco en diferentes lugares en Internet. Bien, además de eso, además de ser una generación que tenemos unas características de información diferentes, también tenemos unos hábitos de alimentación diferentes. Todo esto es un informe de Nielsen, no es que sea un informe geográficamente acotado a algún lugar, sino que son tendencias globales. Entonces, empezamos a sufrir un cambio también en las cuestiones que nos gustan para alimentarnos, ¿vale? Eh, desconozco la realidad estructural acá en Perú, pero, eh, sí que creo que muchas de las cosas que aquí veréis, pues, eh, os podéis sentir familiarizados, ¿vale? Empezamos a interesarnos por otra tipología de productos, la compra de Whole Foods por parte de Amazon. Yo creo que es bastante más expresiva de lo que en los medios se ha explicado, ¿vale? En esa compra hay muchas cosas metidas, hay muchos elementos en juego, y uno de ellos, obviamente, es el tipo de alimentación, el tipo de supermercado de la Whole Foods, ¿vale? Entre una generación como la nuestra, que nos interesamos más por otro tipo de alimentación. Y eso es una era en la que, ya digo, todos nosotros, se calcula que de media tenemos lo que se llaman 150, lo que Google llama 150 micromomentos al día. Es decir, 150 de media veces arrancamos una sesión en Internet, para hacer diferentes cosas. Compramos, nos informamos, aprendemos, queremos viajar, pero todo eso empieza en diferentes lugares de Internet. Lugares en los que, obviamente, una de las cuestiones que ha traído la famosa digitalización es el vector de generación de este paradigma del Big Data. Sin la digitalización, obviamente, no tendríamos datos. Y, por lo tanto, toda esa información que van dejando estas generaciones en estos lugares, pues son de sumo interés para cualquier estrategia que queramos activar para el Big Data. Bueno, y por terminar un poco esta introducción de lo que está pasando a nivel del mundo del consumo, aparecen nuevos elementos, ¿vale? Por un lado, ahí tienen las dos últimas discursos de inauguración de los últimos papas. Ya veis que hay una clara diferencia, ¿no? La digitalización está ya por todos los lugares. Todo lo digitalizamos. Y todos esos son datos que vamos dejando en diferentes lugares de Internet. Y, además, otra de las tendencias que luego veremos, que hemos trabajado con esta red de supermercados, es el elemento social. Otro de los vectores que ha desarrollado mucho esto que nos está dando trabajo del Big Data es la era de las redes sociales. Estamos muy conectados. Intercambiamos muchos mensajes. Y eso también es información. Esas redes que se van construyendo de relaciones entre todos nosotros. Y, además, lo hacemos en movilidad. Y, además, nos interesa lo local. Esto es lo que se ha llamado el famoso paradigma solomo. Uno de los paradigmas que al mundo del retail más problemas le está generando por el cambio de paradigma de gestión que está teniendo que sufrir. ¿Vale? Y todo esto nos lleva, ya voy llegando al caso concreto, a uno de los puntos que yo creo que todavía nos falta por resolver. Una de las primeras, una de las copías que yo creo que todavía no está muy bien desarrollada es la era de la omnicabilidad. Uno de los problemas que tienen el mundo del retail actualmente con nosotros y nosotras, esta generación que ya digo que hacemos todo tan digital, es que consultamos todo en múltiples canales. Estamos muy dispersos. Un día nos da por Google, otro día nos da por Facebook, otro día nos da por Twitter, otro día nos da por viajar la tienda física. Es decir, dejamos información en múltiples canales. Esto es lo que se ha llamado la era omnicanal. Una era en la que, además, no hacemos prácticamente ya nada sin consultarlo previamente en Internet. De hecho, esa famosa estadística de que tres de cada cuatro procesos de compra empiezan en Internet, no he dicho que terminan, he dicho empiezan. Por lo tanto, cuando alguna empresa me pregunta por el tema de estar presente en Internet, no sé, a mí me parece complicado, independientemente de que vengas uno por Internet, no tener una buena presencia en Internet. Esto es ya que acá en el Perú lo he conversado con varias empresas. Somos gente con muchas expectativas, estamos sobreinformados. Una de las cuestiones que ha traído este mundo de la información, de la que hablábamos, esta revolución de la información, es que ahora sabemos de todo. Ahora podemos consultar todo en cualquier lugar en Internet. Leemos de todo y, por lo tanto, somos más exigentes que nunca. Y quizás uno de los elementos que todavía no se ha explicado muy bien, aproximadamente se calcula que ya una de cada dos decisiones de compra las tomamos basadas en nuestros pares. Lo que vemos es que han comprado, viajado nuestros amigos y amigas en Facebook, en Twitter. Eso parece que nos influencia mucho en nuestra decisión de compra. Por lo tanto, para una empresa de retail sería bastante natural ver para cada uno de nosotros y nosotras que miran nuestros amigos. Hay mucho driver de compra. Hay mucha influencia. Por lo tanto, ya veis que todo esto que estoy citando, todo son datos que están por ahí dispersos, que tienen mucho que ver con lo que estoy a decir respecto a esta era que tiene que afrontar el retail. En definitiva, estamos hablando de un consumidor digital, como digo, que si bien es cierto que apenas finaliza compras en un marco digital, la gran mayoría de ellas las inicia y revisa mucha información en sitios. Por lo tanto, para cualquier retail, primera idea clave que quería trasladar hoy, disponer de todos estos datos que están por ahí dispersos en Internet resulta absolutamente fundamental. Y ahora les voy a contar cómo lo hemos hecho para uno de los casos. Luego tendrán las transparencias. Les veo algo viejos, algunas fotos. Luego las dejo, ¿eh? Están llenadas por Internet. Es casi muy más tranquilo. Esto es lo que se ha llamado el Customer Journey, ¿vale? Los procesos de compra se han complicado, como decía, cada vez más demoramos más aquí, ¿vale? En esta parte de Awareness Consideration, nos pensamos mucho las cosas. Mi mujer cada vez se trata más conmigo cuando vamos al supermercado, porque cada vez tardamos más. Pero la culpa no es ni de ella ni mía. La culpa es de toda esta sobreinformación que tenemos. Cada vez no estamos decididos. Tenemos tantas alternativas. Y luego encima queremos un buen servicio y encima luego las barcas quieren que nos fidelicen. Como veis, todo este proceso es un proceso que, todos esos que veis ahí son los famosos puntos de contacto donde todos ellos, esa es la segunda idea clave que quería trasladar hoy, haya datos. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho básicamente es coger datos en cada uno de esos puntos para ayudar a un retail a adentrarse en esta era donde la gestión tiene que estar basada en aportar valor al cliente. ¿Vale? Todo esto, obviamente, para responder a eso que se ha llamado los Bayer Persona o los diferentes tipologías de consumidores. Y termino la introducción con una una transparencia que a mí me gusta muchísimo y yo creo que lo hago en todas mis conferencias. Acá tienen las empresas de mayor valor bruxátil del mundo. Tienen las diez más grandes. Esas que me dejo marcados con un rectángulo son las cuatro que a mí más me llaman la atención. ¿Qué tienen en común esas cuatro? A ver, queridos y queridas alumnas, no me dejéis mal el público. ¿Qué tienen en común esas cuatro empresas? Consumo masivo de datos y generación masiva de datos. Efectivamente, esas cuatro empresas son, obviamente, de las cuatro grandes del mundo que más uso de datos hace. Pero todavía me llama más la atención esa fotografía. Eso que veis ahí es un mal recorte, lo sé. Pero, la verdad, si quieres pasar eso a limpio lleva mucho tiempo y además casi como más natural. Cosas que hago en aviones. Esas son las empresas de mayor valor por su atención del mundo. Una misma gráfica. Eso que veis ahí a la derecha es el ranking por revenos, por ingresos. ¿Vale? Y me llama la atención, por ejemplo, la Facebook. ¿Vale? Este es un ranking de 2016, por eso hay una diferencia. Facebook ocupa la posición 98 a nivel de ingresos. Sin embargo, es la sexta empresa por valor pulsante del mundo. Me llama más la atención todavía Visa. Visa ocupa la posición 187 por ingresos. Y sin embargo, es la 16 por valor pulsante. Y lo mismo Oracle, que está por acá acompañándonos seguramente en este próximo a una persona de Oracle, ocupa la posición 81 en ingresos y sin embargo, la número 20 en valor. ¿Por qué hay ese gap? Se va, son los famosos datos. ¿Vale? Y quería dejar esta idea porque luego vamos a ver por qué esta tipología de empresas que generan tantos datos, son lo que yo llamo los hubs de datos, al final se están convirtiendo en grandes plataformas sobre las que apalancarse para generar negocio. Bueno, y dicho todo esto, voy a empezar a contarles un poco todo lo que hemos hecho para este caso concreto. Como veis, la problemática en el consumo, en el retail, no es pequeña. Vale, el mayor problema que tiene ahora mismo el mundo del retail, el mundo del consumo, es la fidelización. Los millennials, los tetas, incluso los que son un poco más mayores que nosotros y nosotras, somos muy infieles a nivel de consumo, por lo menos. Por lo tanto, eso es un gran problema para las mánicas. ¿Vale? De hecho, por eso, esta conferencia la titule deliberadamente con un título haciendo reflejo a la fidelización. Les cuesta mucho mantenernos constantemente con ellos. Ahí está el gran problema. Esta área de la gran infección es lo que está provocando que se empiecen a preocupar. ¿Vale? Y por lo menos, por lo que yo conozco, obviamente esto siempre tiene un alcance revisiblemente, pues, hay que contextualizarlo así. Uno de ellos es Amazo, ¿no? Amazo no es una de las aparentes amenazas del mundo del retail. ¿Vale? Nosotros, voy a ser, una cosa que decimos mucho en España es, voy a ser muy débilo. Los de Bloc dicen que somos gente muy echada a pala. ¿No? Voy a ser muy débilo. Y voy a decir una frase que es, no nos preocupamos. ¿Por qué? Porque aunque aparentemente todo el mundo del retail esté muy preocupado por Amazon, hay formas de hacer una estrategia alternativa a Amazon, que es la que les voy a contar ahora. ¿Vale? No vamos a competir contra Amazon. Es imposible competir contra Amazon. Cualquier empresa del mundo del retail que se vaya a dedicar a competir contra Amazon, que es lo que le está pasando a Walmart, por eso su alianza que anunció esta semana con Google, toda esa alianza se debe a que quiere entrar a competir directamente contra Amazon. Quizás Walmart pueda, pero el resto creo que no vamos a poder. ¿Vale? Por lo tanto, creo que tenemos que hacer algo diferente. Y está llegando como veis ya también incluso a los productos frescos. La segunda cuestión, aparecen marcas que venden cosas tan sofisticadas y tecnológicamente avanzadas como café. Y se convierten en empresas que valen miles de millones de dólares. Es una cosa que también me llama mucha atención, seguramente me equivoqué de profesión. Vender café y valer esta salvajada de dinero. ¿Qué le pasa a esa empresa? ¿Qué tiene Starbucks? Genera una experiencia. A cualquier Starbucks que vayamos del mundo es igual. Tenemos Wi-Fi, tenemos contenidos, tenemos un buen lugar, hay buenos sitios. Tenemos una economía de la experiencia. El consumidor quiere también así. Y además nos encontramos ante nuevos medios de comunicación. Facebook, que ya sabéis que no es una red social, sino que es, la red social es solo una maldita excusa para que genere datos de audiencia con las que luego consignan una hipersegmentación como ningún otro medio de comunicación, se ha convertido ya en el mayor medio de comunicación del mundo. ¿Vale? No sé cuántos han podido ya alguna vez hacer alguna campaña en Facebook, nosotros estamos haciendo ahora muchas para el caso que les voy a contar. Es un medio de comunicación terriblemente eficiente. Es el medio de comunicación más barato para invertir en comunicación, ¿vale? En impacto publicitario. Por lo tanto, con todo este contexto que les acabo de describir, emprendimos un proyecto de engagement y fideficción. Acá tienen las tres etapas en las que descomponemos el proyecto, ¿vale? La red en cuestión, la red que tiene en cuestión se llama Eroski, que es una empresa también del País Vasco, donde vengo, aunque tiene presencia en otros lugares. Y en el nuevo plan estratégico, insisto que en España por lo menos hay mucha preocupación por Amazon e insisto de nuevo, competir contra Amazon es imposible, por lo tanto, tenemos que hacer cosas diferentes. Y una de las cosas que hicimos fue esta representación que a mí me gusta muchísimo, ¿vale? A los que os he tenido de alumnos y alumnos estos meses, años, ya sabéis que no uso mucho en mis cursos, porque todos los modelos que hago se fundamentan en esto. Yo me dedico a captar tráfico, yo me dedico a convertir ese tráfico y yo me dedico a fidelizar el tráfico. Eso es lo único que se hace. Eso lo he hecho para el mundo del retail, lo he hecho para marcas como Bimbo, como para Ikea, para los de Pascual, para muchas marcas del mundo del consumo. A mí me da igual, yo nunca sé ni de gafas de sol, ni de leche, ni de alimentación, ni de armarios. Yo lo que sé es esto que veis aquí. Yo sé traer tráfico de calidad cualificado, es decir, si los clientes yo sé que les puedo ayudar a convertir y yo sé que les puedo ayudar a fidelizar. O mejor dicho, más que saber, aprendo a saber. Y como veis está la data en todos los dos. Y la data, los datos, me permiten escucharles, que es lo que les decía antes, en Internet hay una cantidad y gente de datos, como ahora vais a ver. El mundo del e-commerce está lleno de algoritmos para aumentar la conversión, Amazon es el paradigma de ello, pero eso lo que hace Amazon realmente no tiene ningún misterio a nivel algoritmo con respecto a lo que podemos hacer cualquier otra tienda. De hecho, la mayoría de los frameworks para hacer e-commerce hoy en día ya incorporan esas reglas, ya incorporan esos algoritmos, como ahora vais a ver. Y para mí, el mayor reto está aquí. El mayor reto está en la fidelización como anteriormente explicaba. ¿Vale? Entonces, nosotros, toda esta estrategia que acabáis de ver, esos tres pilares que ahora os explico los modelos que hemos ido haciendo en cada uno de ellos, se fundamentan siempre en tres etapas. ¿Vale? Esto es una otra que trae esas transparencias que a mí me gustan muchísimo, donde veis que yo, en todo momento, me preocupo de tres cosas. La primera es un impacto inteligente. Hace un año, cuando estaba hablando en este mismo evento, les conté el caso de un proyecto de marketing político durante las elecciones generales de España, otro proyecto en el que estudiamos. En ese proyecto, yo hablaba de impactar a los españoles y españolas que eran más propensas a votar a un determinado partido político. Aquí es la misma idea. Yo lo que quiero es impactar sólo a aquellas personas más propensas a comprar. ¿Vale? Que son aquellas con las que yo, además, tengo un mi medido cuál es el lifetime value. Por lo tanto, yo sé que son aquellas a las que más retabiales puedo sacar. Si, además, les mando el mensaje correcto, es decir, aquello que les hace más propensos es a comprar y encima se lo mando en el momento correcto, pues obviamente tengo la fórmula por lo menos más adecuada, que obviamente nunca en la vida nada es perfecto, para aumentar mi conversión. ¿Vale? Y todo ello lo hemos tratado de hacer con una estrategia de omnicanalidad. ¿Vale? Que esto, como veis, simplemente quiere decir que tenemos puntos de contacto a lo largo de todas las etapas. Y ahí en medio veis el elemento fundamental. La tarjeta de fidelización aquí en el Totus, el WOM, tiene tarjetas de fidelización también, ¿no? Es una herramienta maravillosa, ¿a que sí? ¿A que no se trata pasada? ¿Por qué la pasáis? Descuentos. ¿Qué te da? Descuentos, ¿no? ¿Y qué más os da? Puntos. Puntos. ¿Y los puntos para pisos? Sí, por curiosidad, ¿eh? ¿Para? Para comprar productos. Para productos. Ah, para productos, ¿no? O sea, hay descuentos y os regala productos. Vale. Muy bien, la tarjeta de fidelización es la mejor excusa del mundo mundial para ganar más plata. Porque es el mejor lugar para almacenar datos de todo lo que nos interesa comprar. Eso ya sé que lo sabían, pero eso es lo que nosotros utilizamos, esa es nuestra base de datos, la tarjeta de fidelización. Nosotros lo que estamos todo el día es analizando todas esas miles de transacciones que se producen en una gran red de supermercados que factura más de mil millones de euros. Se pueden imaginar, para terminar la intervención, voy a hablarles del componente tecnológico, porque hoy en día este proyecto era muy complejo, y ahí veréis como uno de los mayores problemas que teníamos era precisamente que no era una empresa preparada para ello, como ya nos ha explicado Josep. Bueno, esta empresa desconozco yo de nuevo el mundo del retail acá en el Perú, pero una cosa que a mí siempre me ha llamado muchas atenciones, estas empresas tan grandes que aparentemente podrán hacer de todo son las que muchas veces menos ángeles. ¿Vale? Y esta era una de ellas. Los regalos de promoción eran para todos los clientes iguales. Se decía, todos nos regalaban, no sé, esta semana tocaba cuchillos de cocina. Podías tener cien en casa, te volvían a dar. O te podían regalar un queso de lecho de oveja para personas que tienen alguna alergia a la lactosa. ¿Por qué? Porque lo que eran modelos basados en productos, es decir, tengo esto que me sobra de esto, lo meto de regalo, ¿no? Son modelos de una forma de gestionar las empresas basados en productos, pero no basados en valor al cliente. ¿Vale? Por lo tanto, aquí teníamos un gran problema, que era cambiar una política comercial con las resistencias que podéis imaginar terriblemente grandes que tiene un área comercial. Obviamente, todo esto lo hemos cambiado de arriba a abajo, y obviamente ahora los productos de regalo, los puntos que reciben el totus o tutos, que no conozco como es, van a recibir sus regalos obviamente son productos que aparecen en mis transacciones de compra. Y eso hay algún modelo, algún método no supervisado que desean de estas cosas, ¿no? Sacar, y de hecho ya hemos hablado por ahí de dar la descripción anteriormente, la probabilidad de aparición en un carrito de la compra de un determinado producto, ¿no? Ven que esto no es tan complicado, si yo a cada uno de los clientes le tengo modelizado de esta manera, esto no puede ser tan complicado de implementar, ¿vale? Otra de las gráficas que con mi compañero Diego del BVA he elaborado, aunque los acabamos de conocer, lo digo porque es del BVA esta gráfica, el BVA es uno de esos cantos, aparte que lleva mismo su nombre, por lo tanto, siempre es un halago decirlo en público, es uno de esos bancos que ha entendido muy bien eso que les he contado antes de Visa, de Facebook, de Oracle, es uno de esos bancos que ha entendido, no tengo opciones de banco, ¿eh? cualquier duda, ha entendido bien que los datos son un valor, ¿estos conocen esta solución? Diego, ¿cómo se llama esta solución? Comer 360, una referencia que les sugiero que todos la consulten, una solución para pymes, para comercio, ¿no? pero también para no pymes y no comercio, ¿vale? porque nos da mapas de calor sobre, vamos a decirlo así, la solución es un poco más compleja y luego les repito un poco a Diego a que les explique con más detalle, les da toda la información de lo que se puede para cualquier calle del mundo, perdona, de las ciudades donde tiene la solución, perdón. Esto obviamente para un supermercado es un diamante bruto, ¿no? Si yo sé allí donde tengo presencia que se está consumiendo, obviamente de nuevo toda mi maquinaria de fidelización, toda mi maquinaria de tickets regalo, de puntos del UOM, todo eso lo puedo hacer personalizado para saber mis clientes que vienen a esa calle qué es lo que están comprando, ¿vale? Estos son datos que VVA nos vende a precio razonable, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Pero son datos que podemos de un tercero, que este es otro de los grandes discursos que tenemos en esta época del Big Data, datos internos y externos que podemos integrar para mejorar esos modelos donde yo les decía el contenido adecuado para la persona correcta en el momento correcto. La información muchas veces está fuera de las fronteras. Por lo tanto, integramos todos estos datos de las ciudades, ¿vale? Los voy a todos mirando al celular, entiendo que están mirando el Commerce 360, que es una herramienta que llama bastante la atención. Sí, sí, ya voy terminando. Bueno, y por lo tanto, con toda esta información, lo que hemos habilitado son turbas Customer Lifetime Value, ¿vale? donde tenemos identificados, como veis aquí, ¿vale? Con las famosas métricas del Ressency Frequency Monetary, tenemos identificados cuáles son los targets donde más rentabilidad sacamos, porque como les decía antes, y de nuevo muy bien hemos explicado, de un cliente no solo tenemos que tener los ingresos del mismo, sino que también tenemos que tener sus costes. Y por lo tanto, si yo tengo el coste de adquisición para cada tipo de cliente que yo tengo y tengo los ingresos que los voy a sacar, puedo sacar cuál es el segmento de cruce que más me interesa retener y que más me interesa fidelizar, que son aquellas rayas más altas que ven allá. Por lo tanto, ¿qué voy a hacer yo con mi estrategia de fidelización? Atacar a todos aquellos que se concentran acá en el centro, que es donde tengo más rentabilidad. Como ven, esto no va solo de recoger los ingresos, sino va también de recoger los costes que a mí me cuesta atraer todas esas personas. Y, en definitiva, como ven, no hacemos una estrategia publicitaria masiva, solo nos centramos en aquellos segmentos más interesantes. El presupuesto de marketing, que luego les dejo por ahí la cifra, se aproxima entre unos 300 millones de euros, es decir, un 30% se destina a esta actividad dentro del presupuesto anual, obviamente, sufre una notable mejoría solo por una cuestión. Yo solo voy a impactar a aquellos más provechos a comprar. No es que encima me gaste menos, sino que es que encima gano más. ¿Por qué? Porque estoy impactando a aquellos más propensos a volver a comprar. ¿Vale? Obviamente, también hicimos esto otro de los puntos que ha salido en la intervención anterior, que también parece súper sugerente, que es la dinamicidad. ¿Vale? En una empresa que se gestionaba con clustering estáticos, ¿Vale? Se hacían agrupaciones estáticas y encima muchas veces a posteriori, ahora se hace en el tiempo real y con variaciones intradía. Hay mañanas que tenemos cuatro grupos de clientes, por lo tanto, activamos cuatro estrategias de accionización. Hay mediodías, sobre todo, cuando es fin de semana. Hay otro tipo de consumidor que se activa en otros grupos, por lo tanto, otras estrategias. Y luego, por la tarde, que hay mucho más volatilidad de consumo, por lo tanto, hay más acudicidad en los datos y por lo tanto, hay muchas más estrategias. ¿Vale? Por lo tanto, todo esto es bastante dinamico. Y luego, ya termino, otra de las cosas que estamos trabajando mucho y una de las cosas que más me gusta personalmente es introducir sensores, que llamo yo. Los sensores son puntos de aparente, lo que los de marketing llaman, los de marketing llaman, es, perdón, mejora de la experiencia de compra. Yo, como soy informático, yo le llamo el sistema para recoger datos. Esas pantallas que ven aquí, que los de Eroski le llamaban, es un sitio en el que va a mejorar la experiencia de compra. Bueno, a mí, eso está puesto como verano de los vinos, ¿vale? Es un único sitio para saber lo que está consultando la gente de los vinos, ¿no? Si yo veo que muchos de mis clientes que están en esta pantalla que mejora la experiencia de compra está consultando vino blanco, ¿qué creen que les puedo hacer? A través del sistema de recomendación, ¿con qué marida viene el pescado? ¿El pescado puede ser? ¿La carne? ¿Un ceviche? ¿Polgo a la grasa? ¿Ya no me sé más platos? Así que, con un buen pescado, el vino blanco, ¿no? Entonces, si le sacamos el producto y le hacemos un pequeño descuento, que ya saben que el ser humano tiene un especial gusto por eso, pues automáticamente podemos, simplemente, por la recogida de datos in situ, dentro del propio centro, automáticamente llevarle a recomendar un producto con el que marida bien. Los demás, que ya digo, le llaman experiencia de compra, yo le llamo sistemas de recomendación de productos. Bueno, esto lo tenemos ya lleno, la clase de sección que ya he comentado, ¿vale? Y termino con una frase, que es básicamente lo que quería anteriormente trasladar de Amazon. La única manera de competir contra Amazon va a ser con datos. Es la que voy a decirlo, ¿eh? Como que ellos no tienen datos. Muchos más, tienen muchos mejores ingenieros e ingenieras, tienen mucha mejor tecnología, tienen mucha mayor capacidad de control, tienen muchos mejores bancos, está bien, está bien. Pero hay una forma que ellos no hacen. Amazon, una de las cosas que hago, aparte de, como decía, trabajar en la universidad, vendo bajas de sol por internet, he pedido ahí unas cajas para luego mostráoslas. Y una cosa que he aprendido con estas industrias, la industria de los bajos de sol en España es terrible, no también, y en América también, porque también las vendemos en América, una de las cosas que me ha quedado ya muy claro es que vender en Amazon está muy bien, vendes muchísimo, se queda con una parte muy importante de la transacción que vendes en el sector central, que es donde los vendemos, pero no te da un dato de los clientes, ¿no? Es decir, el fabricante vende en un distribuidor, es una cosa que a mí siempre ha impactado, de eBay, de Amazon, de Mercado Libre, de Linio, todos los marketplaces que tenéis acá en América, es que ninguno de ellos me daba los datos. Por lo tanto, ¿cuál es la manera de competir contra Amazon? El fabricante y distribuidor comparten los datos, que es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es mi estrategia para traer a fabricantes frente a Amazon? A partir de ahora, las transacciones van compartidas, es decir, fabricante y distribuidor se componen en un equipo y la cadena en valor del dato quede integrada. No vale que el distribuidor se quede con el dato, que me parece súper injusto, sino vale que ambos dos compartimos, el fabricante puede hacer una ingeniería de producto, puede hacer una mejora de producto y yo como distribuidor puede hacer una ingeniería de cliente. Cada uno se dedica a lo suyo, pero trabajamos en equipo. Esto es lo que no hace Amazon y esto es, bajo un punto de vista, una de las propias maneras con las que el retail podrá luchar contra Amazon. Muchas gracias. 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 Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Yo sí tengo una pregunta. Por favor, son preguntas a web, ya se coge. ¿Cómo empezamos todo esto? ¿Por dónde hay que empezar? Bueno, la verdad es que es una pregunta difícil. La verdad es que no me gusta nada en público dar recomendaciones ni consejos sencillos, porque me parece que estos son siempre muy complicados. Cada cliente es un mundo, cada organización es un mundo, pero yo creo que una de las cosas que sí creo que comparten cada empresa con la que he trabajado es una cosa. La única manera de que un proyecto de data funcione es, bueno, aparte de que con Playa se lo vea, con la gente de Playa, es que la dirección lo compre. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que el primer elemento con el que lo hice el proyecto de este tipo, a mí el que me llamó fue el presidente de esta organización que les he visto, que hemos visto. A mí no me llamó la directora o el director. ¿Vale? Y esto creo que es un punto importante. Creo que los proyectos de data tienen que partir desde la parte de arriba. Y el segundo elemento que creo que es fundamental para comenzar con esto es una reingeniería de procesos. Esas empresas que se tratan de que entre las soluciones analíticas manteniendo su estructura de procesos me parece que es un factor crítico de fracaso que llamo yo. ¿Vale? Y luego, obviamente, el resto de cosas yo creo que ya son conocidas por todos que es donde están las soluciones y tal. Pero por lo menos la parte de dirección y la parte de procesos sí que me parece importante. ¿Cuál es...? No, no, no. Fijando, claro. Qué duro. No, no, no. Quitad mi imagen. Es el mismo poco. Le ponemos a Photoshop, sí. Por favor. ¿Cuáles son los riesgos, los problemas que suelen suceder o surgir cuando una empresa se dedica a estas cosas? Los problemas se me aparecen cuando una empresa se dedica a esto. Pues, bueno, la primera cuestión que siempre, por lo menos en este proyecto que estamos haciendo como veis muchas pruebas, es el recelo del usuario a sus datos, ¿no? Una vez que empiezan a oír el ruido de datos, soluciones, modelos predictivos, por lo menos en España hay como, uff, ¿qué haces con mis datos? ¿Vale? Entonces, uno de los principales problemas que nos solemos encontrar es precisamente el manejo de la, vamos a decir, los datos personales. Para esa conversación, yo creo que la única manera de que una persona no tenga problema en ceder sus datos es darle valor. Yo suelo decir que la vida al final es cuestión de transacciones y creo que en esta era de los datos las transacciones, bueno, yo puedo pagar en datos, no en soles, pero a cambio me tienes que dar valor. Entonces, yo creo que uno de los problemas que tenemos que resolver todavía las empresas es que el cliente, el usuario, el consumidor, el votante, no sé, de lo que sea, a cambio de los datos de valor. Yo creo que ahí es uno de los principales problemas que tenemos en estos proyectos. Cuéntanos, ¿la aplicación de estas estrategias implica tener que cambiar de estructura, crear nuevos puestos, nuevas políticas? Sí, sí, y de hecho, ese es otro de los grandes problemas, que es siempre complicado encontrar esos puntos intermedios. Y una de las cosas que siempre he echado de menos en los proyectos de data es más visión de negocio. No sé si esto es, yo os lo dice un informático, lo que pasa es que un informático ha tenido que estar toda la vida orientándose mucho en negocio. También una de las cosas que me gusta mucho encontrar en estos perfiles es, o hay técnicos o hay gente de negocio. Y por lo tanto, esos nuevos perfiles que se empiezan a definir es que tienes que encontrar a la gente de tecnología y a la gente de negocio. Dentro de tecnología tienes que encontrar, además, la parte, bueno, tecnología, o si quieres sacarlo fuera, la parte analítica, matemática, o como queráis llamarla. Todo eso lo tienes que juntar. Entonces, sí, se crean nuevos perfiles, pero el problema que siempre veo es que cuesta integrar todas esas capacidades y sobre todo cuesta encontrar gente que híbride esos conocimientos. Yo creo que eso es otro de los puntos que tenemos que trabajar. Datos públicos, datos que están disponibles, ¿qué tan importantes son en este tipo de estrategias? Vale, muy buena pregunta. De hecho, acá en el Perú, felicidades, porque creo que desde América soy su país líder en publicación de datos abiertos, según tengo entendido, de algún evento también que he escuchado por ahí. Por lo tanto, creo que acá en las diferentes municipalidades de Lima todos se ríen. Si miréis otros como están, aquí en las diferentes municipalidades tienen muchos datos públicos. Los datos públicos, bueno, la primera cuestión obvia, que siempre me gusta decir cuando me llevan a algún evento de datos públicos es publicar datos quiere decir poner datos al servicio de la explotación. Publicar datos no es publicar PDFs. ¿Vale? Por lo tanto, la primera idea importante de esto es que los datos públicos tienen que ser datos explotables. Esto lo digo porque hay muchos portales abiertos de datos que no son datos explotables. Entonces, en nuestro caso concreto, por fortuna, también en España contamos con muchos portales de datos abiertos utilizamos muchos datos, por ejemplo, en este proyecto de transporte, ¿vale? Que es uno de los vectores donde nos llegan vectores de entrada. Utilizamos muchos datos también de censos, ¿vale? Para saber un poco los flujos de movimiento entre las personas. Utilizamos que hay muchos datos climatológicos, ¿por qué? porque obviamente la variable climática influye mucho en el consumo y con esos datos los sacamos siempre de portales abiertos. Para terminar, ¿cómo envíes el éxito de este tiempo de programas? ¿Cómo dicen acá? Con billete. Con billete. No hay más que explicar. La única... Está muy bien. Perdón, consoles. Está muy bien que me pongas a explicar ahora y tal, pero estos proyectos todos... hay una frase que digo mucho en las conferencias que es la atribución. Los proyectos de alta otra cosa que... No sé, con alguna marca de exportación de vino por ejemplo hemos trabajado a riesgo. Está muy bien que aquí nos estemos todo el día diciendo bueno, esto funciona, esto mejora, pero bueno, pues si tanto funciona vamos a riesgo, ¿no? Entonces, la única manera de que estos proyectos se midan y funcionen es con billete. Es decir, con que sean rentables. Es decir, la atribución de lo que yo haga a la mejora de margen de las empresas sea positiva. Ok. Muchísimas gracias. A ustedes. A ustedes. Es pisco. Es pisco. Lo voy a dar en el elogio. Ya ahora mismo lo hicimos. Gracias, ¿eh? Listo. Por favor, nos envío a mí. Tenemos media hora. Nos metemos la media hora y los esperamos a la vuelta. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.